Hablemos de tenis, hoy bajo la lluvia se llevó a cabo una jornada más del WTA Claro Open que se realiza en el Club de los Lagartos, acá el resumen del día. En el WTA Claro Open Colsanitas no solo se respira tenis, también hay tiempo para intercambios culturales. El torneo realizó una cena en un reconocido restaurante de Bogotá, donde las deportistas dejaron de lado las raquetas con el fin de retomar los lazos de amistad. La esperanza colombiana María Arazo se enfrentaba ante Magdalinet, de Polonia. Sin embargo, la lluvia no permitió seguir desarrollando el juego en un encuentro en el que la local iba perdiendo 6-2-1-3. Jóvenes del ICBF vivieron de cerca una experiencia deportiva de la mano de María Angélica Bernal, tenista paralímpica. Hemos tenido la fortuna de estar acompañados por María Angélica Bernal, número uno del tenis paraolímpico en Colombia, quien además le ha transmitido toda su fuerza, su disciplina y cómo ella ha proyectado su vida a las niñas que nos han acompañado hoy del instituto.